Música Es algo que se llama de entrecasa y estos son unos amigos que han venido de los Pagos de San Luis, de allá de Villa Mercedes Don Luis Landry, Sina viva, le canto porque lo quiero, por ser criollo verdadero Escuche lo que le digo, no encuentro balanza junta, la injusticia me revela No veo en el mismo peso expresiones de mi tierra Y este que está al lado, acá, a mi diestra, es Don Zavala, el autor de La Calle Angosta Y de toda la gente que dice Es para el que nació a las quejadas, de la hora que tiene agua termada, tiene tanta cosa Hay de todo, hay de todo, gracias a Dios Que en una calle que se ha hecho famosa gracias a su tema, la han conocido todo el mundo y mucha gente la va a conocer Cuando va por ahí, desvía cuál es La Calle Angosta Hoy, nada más que en esta parte, a mí me gustaría ¿Qué te parece una cueca La Calle Angosta? Cómo no, con todo gusto Puede ser, es un pedido Cómo no, Carlito No solamente de mío, sino de todo el país Escocia de Manto Zavala Bueno Se cuentan en los fogones Que pretendidamente se van a apagar las voces Y las guitarras por excelencia Que tiene nuestro folclore de Gush Nosotros sabemos bien que eso no podrá ocurrir nunca Una suerte de tonadas En cada rincón, en cada escenario Lo mantendrá vivo Entre nosotros Entre la familia, entre los amigos En cada programa de radio, de televisión Hablo del trébol mercedino Queridos compadres Ustedes no han de irse nunca Siempre estarán en los rincones guitarreros Nuestro querido Cuyo Y del país Queridos amigos del trébol Hasta el próximo cogollo Con ustedes El trébol mercedino ¡Gracias! 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 Mi cariñoso saludo al trébol mercedino Que marcó todo un estilo Toda una tradición Que caló muy hondo en el corazón de los cuyanos Hoy lo estamos despidiendo con un hasta siempre Raúl Tránsito Ávila Aldo Ávila Carlos Esteban Arrita Mi corazón con ustedes Felicidades amigos del trébol mercedino ¡Gracias! 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 Ver mis hijos grandes Ver mis hijos fuertes Enfrentar la vida con capacidad Por eso lo expreso Por eso lo canto Si Dios Si Dios me dio tanto No preciso más Pero a media de la tarde Día de mi vida Veo en mi hermanaje Poco hacia adelante Mucho para atrás Y a Dios le agradezco Sin ningún reproche Y espero mi noche Y espero mi noche Descansar en paz Trebol Mercedino En todos los recovecos De los caminos de la patria Se seguirán escuchando tus canciones Y con ellas el trinar de los pájaros Las historias de nuestros lugareños Y personajes sanluiseños Y en tus voces y guitarras Hasta podremos oír el murmullo Del río Quinto Cuando pasa Bajo ese viejo puente de madera Tuve el honor de estar En el primer programa Del trébol Mercedino Hoy estoy aquí Para homenajearte Y decirte Hasta siempre Viejo puente de madera Sobre el río Que me trae un recuerdo del ayer De mi aldea De mi aldea O ciudad Villa Mercedes Desde Pringles A Santiago Dove el honor de estar En tu suerte De cabriada su historia Por una flor Gracias por ver el video.